Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Hoy vamos a tratar uno de los temas que más visitas realizan en urgencias a nivel mundial, que es la hematuria, es decir, la sangre en la orina. ¿Y por qué podemos tener sangre en la orina? Pues por múltiples causas. Mirad, la sangre en la orina se puede manifestar desde todos los puntos del tracto urinario, es decir, comenzando en el riñón, pasando por los uréteres, que son el tubo que conectan el riñón con la vejiga, la propia vejiga y la uretra, que es el tubo que conecta la vejiga con la salida final de la orina. En cualquiera de estos tramos puede haber una lesión que haga que tengamos hematuria. En los niños hay que estar muy pendientes porque en algunos casos son alteraciones tumorales. En los adultos puede corresponder a múltiples enfermedades, empezando desde simples infecciones de orina, pólipos en la vejiga o incluso tumores. Con lo cual, si tenemos hematuria no hay que volar a urgencias, pero sí que hay que visitar al médico especialista. El médico especialista que se encarga de la hematuria es el urólogo. Él nos realizará diferentes pruebas, como puede ser un análisis de orina, un análisis de sangre, ecografía e incluso una cistoscopia, es decir, introduce una cámara a través de la uretra para visualizar la vejiga. En otros casos, pedirá otras pruebas con contrastes, escáneres, etcétera. Él decidirá, dependiendo de cómo es nuestra sangre en la orina y cómo se ha formado, la prueba que nos va a determinar la causa de la hematuria. Y para el tratamiento, exactamente lo mismo. En los casos de las infecciones, con un antibiótico nos va a servir. En otros casos, con el cistoscopio, pues se puede quemar o extirpar ese pólipo que está sangrando. Y en los casos de tumores, se pondrá un tratamiento multidisciplinar. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo en las redes sociales. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchas gracias.